El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llena de desgracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y aquí la esclava del Señor Dios te salve María, llena de desgracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y el verbo se hizo carne Dios te salve María, llena de desgracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros, Santa Madre de Dios derrama Señor tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo recordemos los fieles difuntos dales Señor el descanso eterno y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén oh María oh María tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza confiamos en ti salud de los enfermos que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú, salvación del pueblo romano sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección amén bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita oh Virgen gloriosa y bendita y no no Gracias por ver el video